La mañana de 16 minutos, continuamos con noticias más amables, vamos con el Festival de Arte que se realiza en la Biblioteca Virgilio Barco y vamos en directo con Paola Celis. Hola, muy buenos días. Mientras ahora sí les saludo. Se animaron con este baile estos muchachos, estudiantes del Colegio de las Candelarias, son unos de los que hacen parte de la muestra artística de nuestros colegios de Bogotá. Y el secretario que está que se baila acá está orgullosísimo porque estos jóvenes tienen talento. Estos jóvenes demuestran toda la potencialidad que tiene nuestra juventud. Esto de verdad es impresionante. El Festival Artístico Escolar presentará 260 muestras en 22 lugares de la ciudad durante toda la próxima semana de toda clase de expresiones artísticas, fotografía, video, danza, baile, teatro, música, canto. Son una muestra de todo lo que hacen nuestros niños y jóvenes durante todo el año en sus clases correspondientes. Y realmente es tan grande que podemos hacer todo un festival que es como una especie de pequeño festival de teatro pero de los estudiantes en todos los campos artísticos. Usted dice que ellos llevan preparándose todo el año, ellos van a ser premiados además. Sí, en el mes de marzo del próximo año nosotros siempre hacemos toda la actividad de premiación, pero desde hoy y durante toda la próxima semana, el día domingo sale un aviso en el tiempo diciendo en qué salas se presentan, a qué horas, qué grupos, qué actividad artística y esperamos que masivamente se vuelque la ciudadanía a apoyarlos con sus aplausos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ustedes están viendo estos estudiantes con muchísimo talento. Alison Erickson, algunos de los que hacen parte de esta muestra artística, pues que ustedes no se pueden perder porque espero que además mis compañeros de escape los inviten a Río de Bogotá porque está divina esta muestra. Los dejo con un poquito de ello. Bien, Paola, muchísimas gracias. Ya por acá nuestros compañeros de escape están mirando para agendarlos y por supuesto tenerlos aquí en nuestro programa. Ocho de la mañana, diecinueve minutos. Pausa. En Río de Bogotá, pero ya volvemos.